Distinguidos señores, amigas y amigos, encantado de saludarles, grato placer que nos otorga la vida llegar a sus hogares y rememorar momentos bien vividos, resumidos en este espacio que les entrega Corazón Llanero Televisión, un espacio hecho comunicación multimedia para rememorar tiempos pasados y traerlos al presente. Bienvenidos, esto es Talentos Inmortales, de modo que desfilan por este canal y a esta hora y no se reconforta ofrecerles porque son artistas que viven en la memoria en instantes y sobre todo nunca morirán, por eso son momentos artistas y en un reencuentro de inmortales. Vamos al encuentro que corresponde dar inicio a esta página correspondiente al día de hoy y se trata del Hijo del Real, allá en el estado marina, respetado por el eco y el estilo para cantar música llanera. Eso de imitar tan naturalmente al pájaro, Cristo fue, pero que de él emerge ese bautista clásico de llamarlo el cuir. Luis Rosada, llámalaya un camino largo. Llan, lalala marina un camino largo y una luna de sembrina, un caballo volatero, una sábana tenida. Pensamiento, estarte quieto, no atormentes más mi vida, que alimentarte unión en mis tormentales, que puede reabrir herida. Y a mi ya no, no es el mismo, así diga lo que diga, en la sabana del miedo, ya con tisudo nos grita, en el cuadro de escabonero, felicia por hasta mira, ya no te ve Juan Primito, devorando travesía, ni alcatir en maria nieve, cabreciando lejanía, ni tampoco aguaparado el tiempo de vaquería. Arpa que te quita el sueño, Betancourt, Río de Camarín. Es puro llano, Alejandro López. Música 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 Amalaya un camino largo, una trocha, una buena travesía, es así como la travesía que nosotros hemos dado inicio en la voz de Luis Lozada, el cubiro, el recordadísimo cubiro, un estilo muy particular. Queremos recordarle nuestra red, arroba corazón llanero M. Hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con talentos inmortales en latín musical de la patria. Música 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 Vamos a apreciar seguidamente lo que nos permite encontrar nosotros en los diferentes portales web que hay en Internet. El Internet ha sido nuestro principal aliado para darle vida en la difusión a estos talentos inmortales que nunca morirán. Y seguidamente vamos a apreciar el triunvirato, la fusión artística de tres excelentes figuras de nuestra canción. Uno hacedor del baile y el cristal de la Maracas que artísticamente se le conocía o se le conoce, el que sigue viviendo en nosotros, el sabanero Porteño. Y dos damas, Anilia Castillo y Magdalena Sánchez. Y este mosaico tokuyano, talento inmortal que está presente en Corazón y Anilia. ¡Dale sabanero! Saca el pie, sabanero, saca el pie, que me gusta tanto. Ese, 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 un aplauso. Cuando salgo a parrandiar con mi sombrero de lao, cuando salgo a parrandiar con mi sombrero de lao, yo traigo debajo el verazgo, mi garrota encabullado. Yo traigo debajo el verazgo, mi garrota encabullado. Pásame el garrota minero, pásame el encabullado, no lo agarre por la punta, que en el medio está quebrado. Pásame el garrota minero, pásame el encabullado, no lo agarre por la punta, que en el medio está quebrado. Allá viene Pedro Pablo, allá viene Saliclao, no se preocupe, comadre, que aquí se le encabullado. Pásame el garrota minero, pásame el encabullado, no lo agarre por la punta, que en el medio está quebrado. Pásame el garrota minero, pásame el encabullado, no lo agarre por la punta, que en el medio está quebrado. Aquí viene Saliclao, ¿por quién supiráis? Estando yo aquí, ¿por quién supiráis? Estando yo aquí, estos suspiritos no serán pa' mí, estos suspiritos no serán pa' mí, no serán, no serán, no serán, no serán pa' mí, no serán, no serán, no serán, no serán, no serán pa' mí, si tú me querés, yo te voy a dar, sí. Yo te voy a dar una rosa blanca, otra colorada, una rosa blanca, otra colorada, una blanca, una blanca, una blanca, y otra colorada, una blanca, una blanca, una blanca, y al mundo barquisimeto. Saludos a todos los laguetes, a la otra copulina, a la universidad y santo aclarado, al impulso del barquisimeto, a toda esa gente, a Raúl López, a Veleo, a Vila. Ay, por estar enamorada, miren lo que me pasó, Por estar enamorada, miren lo que me pasó, tantos novios que tenía, ninguno me quedó, tantos novios que tenía y ninguno me quedó. Allá viene el diablo, allá viene el diablo, el diablo es Carola, diablo es Yarapuy, el diablo es Guillermo, diablo es Carabobo, el de Cocorote, el de San Guaragua, el de San Guapure, la ley no le cruzó, a mí no me asusta lo que digas tú, a mí no me asusta lo que digas tú. Merece nuestro reconocimiento, indudablemente que traer a la televisión en este formato, muchos dirán, pero que la nitidez no, y así a nosotros nos compromete de manera respetuosa traer, si se quiere, este formato y ofrecérselo, porque la intención es promover y difundir a estos señores y reconocer y que esta generación sepa del aporte artístico de estos señores. Indudablemente que el cabanero porteño, Adilia Castillo y Magdalena Sánchez han surcado espacios en el firmamento de nuestra canción venezolana. Y es así como trasciende punto a punto y vamos recorriendo y tratar de hurgar de la manera más modesta y entregarles a ustedes esa memoria musical y cultural de la farándula venezolana. Las cuerdas indudables, las cuerdas que nos han hecho emocionar de la artista más universal que ha tenido nuestra tierra venezolana. El hijo del Banco Torrealverio, el maestro Torreal, Juan Dijei, vamos a poder apreciar seguramente a un gigante maravilloso, hijo de la tierra venezolana, al gran Mario Suárez y este popurrí Torrealverio. Las orquídeas son preciosas, mi vida, el arroz y la clave llena. Las orquídeas son preciosas, mi vida, el arroz y la clave llena. Las orquídeas son preciosas, mi vida, el arroz y la clave llena. Las orquídeas son preciosas, mi vida, el arroz y la clave llena. Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo pues de mucho padecer Por ese amor que me robaste un día Ese día que yo nunca olvidaré Oye cariño cuando me das un consuelo Hay un consuelo pues de mucho padecer Por ese amor que me robaste un día Ese día que yo nunca olvidaré Es un dolor que no puedo resistir Es un dolor que no alcanzo a comprender Siento en el alma una cruel desilusión Por ese amor que se fue con mi querer Tú me quisiste, tú me quisiste Que no pude comprender Que yo te olvide, que yo te olvide Eso nunca podrá ser Y después grabamos esta otra En el año 53 No menos cuando Pedro Miguel se vino para Caracas No menos Recuerda mujer querida Mujer querida Que me juraste tu amor Y que te faltó valor Falto valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos Aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de grandes roches Entre las olas y el cocotal Bajo las luces de las estrellas Eras tan bella y tan sensual Y aquella boca Que fue tan loca Ahora todo Y a la que nunca Podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Don Mario Suárez Una gloria indiscutible De nuestra canción venezolana Que nunca morirá Partió su materia a las sabanas celestiales Pero nos dejó su aporte artístico Para seguirle aplaudiendo y reconociendo Su valor cultural Hijo de la tierra juliana Que en este poturrí Pudimos apreciar Como su manifiesto y arroche artístico Hacemos otra pausa Y ya regresamos Con más De Talentos Inmortales El programa que vive En la memoria cultural Del pueblo venezolano Regresamos Y así le damos continuidad A este relato A este encuentro Con Talentos Inmortales Momentos Artistas Que viven Que nunca morirán Están en la memoria cultural De nuestro país O ser parte nuestra Por eso son Talentos Inmortales Talentos Usted puede apreciar La sana y buena intención Que tenemos de traerlo Y que usted viva Esos momentos pasados En este presente Vamos a disfrutar Seguidamente De un oriental Natural De el estado Sucre Exactamente de esa costa de playa Que tiene Carúpano Y hay un poblado Que se llama Macarapana Además De ser un excelente locutor Es mejor intérprete De la canción de la vida Nos referimos Al maestro Rafael Montaño Disfruten De una lágrima En la voz del maestro Montaño Margarita es una lágrima Margarita es una lágrima Que un querubín Perla se convirtió Cante, 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 compañero Cante, 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 ñero cante sin temor de nadie que la copa en mi sombrero traigo la Virgen del Valle traigo la Virgen del Valle no me vengas con tus coplas no me vengas con tus coplas con tus coplas inventadas porque soy margariteño de canalete y mascada de canalete y mascada el maestro Rafael Montaño cuanta honra y gala para la cultura venezolana reconocer su aporte artístico mi querido maestro Dios le siga dando vida y salud para poder apreciar ese talante criollo que hay en su garganta vamos a continuar y hay una canción venezolana popular, tradicional que es lo simpático del programa que no solamente tiene que ser la música de Arpa 4 y Maracas porque la diversidad cultural y musical de nuestro país va desde Amazonas hasta el Zulia va desde el Delta hasta los Andes y esa diversidad musical es la que enriquece los peldaños artísticos de nuestra farándula venezolana La sonora matancera versionó esta canción popular venezolana y que es parte de la canción inmortal de nuestros artistas esto es El Molleco de la Ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad la gente dice que soy el muñeco de la ciudad porque soy negro negrito con la boca coloral porque soy negro negrito con la boca coloral negro que baila calín negro que suena el tambor negro que toca cuma con ritmo en el corazón negro que baila calín hay negro que suena el tambor negro que toca cuma con ritmo en el corazón todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo todos se acercan a verme por la gracia que yo tengo al golpe de la tambora yo les bailo este perejo al golpe de la tambora yo les bailo este perejo negro que baila calín hay negro que suena el tambor negro que toca cuma con ritmo en el corazón negro que baila calín hay negro que suena el tambor negro que toca cuma con ritmo en el corazón ¡Ay! ¡Ay! Si negro nací nací porque así lo quiso dio si negro nací nací porque así lo quiso dio lo invito para que baile tan bien como bailo yo lo invito para que baile tan bien como bailo yo quiero que baila calín negro que suena el tambor negro que toca cuma con ritmo en el corazón negro que baila calín hay negro que suena el tambor negro que toca cuma con ritmo en el corazón negro que baila calín hay negro que suena el tambor negro que toca cuma con ritmo en el corazón negro que baila calín hay negro que suena el tambor negro que toca cuma Es parte de nuestra canción popular y tradicional venezolana. Y a cualquiera, en diferentes puntos de nuestra geografía, teníamos un muñeco de la ciudad. Le decíamos, Tony, no, este es el muñeco de la ciudad. Y esta versión que aplaudimos de los muchachos de la sonora matancera. Y esta versión popular de la canción venezolana, como lo es, el muñeco de la ciudad. Hacemos otra pausa y ya regresamos con el programa que vive en la memoria cultural de nuestro país. Como lo es, talentos inmortales. Arroba corazón llanero es. Ya venimos. Regresamos a la pantalla de la televisión venezolana por corazón llanero multimedia. Los detalles de talentos inmortales. Y ofrecemos este brindis musical. Hace tiempo se hacía brindis a Venezuela. Nosotros hacemos este brindis comunicacional en la pantalla de corazón llanero. Corazón llanero es esta preocupación de que ustedes revivan. Porque recordar es vivir, como dice el dicho. Y nosotros revivimos esos gratísimos reencuentros bien compartidos de la televisión. Hay un artista del género de la salsa, un cantor de la salsa, que se preocupó y enamorado de la canción venezolana. Se trata de Ismael Rivera y este clásico venezolano moliendo café. Cuando la tarde del ánguide se renace en la sombra, que dice que tú los cafetales vuelven a sentir. Se oye la triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, que en el sambo Manuel en su amargura, que en el resto de la noche parece gemir. Se oye la triste canción de amor, que en el letargo de la noche parece gemir. Muele, muele café, vaya mora linda, mora linda, que yo te llamo para que me dé un guchito, un guchito, un guchito, un guchito de tu sabroso café. El sambo Manuel, el sambo Manuel, lleva, lleva tristeza y amargura, pero no le dio de su café. Muele, que muele, muele, que muele, muele, muele. Muele, que muele. Muele, que muele. Muele, muere, 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 muere el café, maya, muera linda, muere el café, dímelo. Señor Rivera, en nombre de los cantores y cultores venezolanos, mil gracias por llevar a su garganta y en este género, esta canción que le ha dado la vuelta al mundo en muchas versiones y que escucharla en su voz, puede apreciar su apego y su enamoramiento a las canciones venezolanas, del maestro Hugo Blanco, Moliendo Café. Vamos a apreciar seguidamente a dos colosos de la canción nuestra, de la canción venezolana. Digo que es la canción venezolana, Traigo un amor, pero lo vamos a apreciar seguidamente en la voz del mexicano Javier Solís y de la novia del llano Adilia Castillo. Traigo un amor en talentos inmortales. Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos en que no siento donde tengo el corazón. Traigo un amor, traigo un amor, traigo un amor, traigo un querer tan adentro está de mi alma y he perdido hasta la calma por quererte a ti, mi bien. A este querer yo lo quiero, como quiere, como quiere en esa temprana que es tan puro tu corazón. A este querer yo lo quiero hasta la muerte. Para mí, para mí, para mí buena suerte, soy la dueña de su amor. Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos en que no siento donde tengo el corazón. Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos en que no siento donde tengo el corazón. Traigo un amor y lo traigo tan adentro que hay momentos en que no siento donde tengo el corazón. La mejor manera de poder apreciar por qué el lenguaje de la música es universal. Solís mexicano, doña Adilia Castillo, la novia del llano, muy criolla, muy venezolana, y el tema Traigo un amor. Hacemos una pausa, recordamos nuestras redes, arroba corazón llanero M. Ya venimos con la parte final de Talentos Inmortales, el programa que vive en la memoria cultural de la patria venezolana. Ya casi finalizando el programa correspondiente al día de hoy, regresamos a la pantalla de la televisión venezolana, esto es, Talentos Inmortales, a través de Corazón Llanero Multimedios. Hay un artista polifacético, un multi-intérprete de la canción venezolana, porque le es muy fácil cantar una guaraña, una fulía, un golpe de tambor, como un pasaje, un bal, o cualquier golpe venezolano. Nos referimos al hijo de Cata, de ese litoral aragüeño. Al negro Francisco Pacheco y a Serenata Guayanesa, interpretan acá, Viajera del Río. Paseando una vez, por el malecón, extasiado me quedé, al ver una flor perfumando el río, era angelical, como el azar, y corría y corría. La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, ni que fuera un mago, para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. ¡Gracias! ¡Gracias! La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti, y que fuera un mago, para contener la fuerza del río. Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció. Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejó de mí. Por eso en mis sueños, cuando te recuerdo, triste voy al malecón, para ver si el río cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor. Así la voz de Francisco Pacheco, en este festejo de celebración de un aniversario de serenata guayanesa, del guayanes Manuel Llanes, interpretó el tema como lo es, Viajera del Río. Ese paseo hecho canción de escritivo sobre la piedra, que cuando baja el agua, se puede apreciar en el Paseo Linoque, en nuestro legendario ciudad de Bolívar. Gracias Pacheco, por ese aporte artístico, y se le reconoce su talento. Estamos llegando al final, lo que comienza termina, y llegamos al final por el día de hoy, de talentos inmortales. Grato placer nos ha permitido la vida en conversar con cada uno de todos ustedes. Por mi nombre, no se preocupen, solo soy venezolano. Si quieren saber más de mí, pueden preguntarle al llano. Hasta el próximo programa amigos, cuando retomaremos y reviviremos momentos en talentos inmortales. Música 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 Música